soy alejandro y esta va a ser mi primera final con mi primer rabbit es mi primer rabbit a ver si ganamos la primera final que juego con mi primer rabbit está bastante malón ya que el rabbit está bastante malón está muy guapo muy guapo un rabbit bastante curado era un rabbit normal pero está guapo y toca hot wheels hasta ganaremos nuestra primera final con esta skin será nuestra primera cosa espero que sí espero que sí como primeros vamos con este 2 rabbit Vamos mi rabichito Vamos mi rabichito Vamos mi rabichito Vamos mi rabichito Vamos Mi primera corona con mi rabichito Y estoy jugando normal, ¿por qué? Porque no quería jugar partidas para no liarme Y ganar mi primera corona con mi rabichito Y es nuestra primera final Y nuestra primera corona Bueno, nuestra primera final Nuestra primera partida Y nuestra primera corona Con este gordín flash Es que está gordito, ¿eh? Y bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado, dale like, suscribiros Y si queréis que te hagan suscríbete Bueno, adiós